Muchas gracias. ¿Qué cómo hago para no extrañarte? No hago nada, nena, yo te extraño. Despierto en las mañanas buscando tu carna. ¿Qué cómo hago para aguantarme? Por lo pronto, nena, yo te aclaro. No sería capaz de matarme, no, no. Pero pienso, 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 pienso. Pienso, pienso en el momento de comer tu boca. Y todo este tiempo, toda espera me parece poca. Pienso en el momento de comer tu boca. Y todo este tiempo, toda espera me parece poca. ¿Qué cómo hago para no extrañarte? No hago nada, nena, yo te extraño. Despierto en las mañanas buscando tu carna. ¿Qué cómo hago para aguantarme? Por lo pronto, nena, yo te aclaro. No sería capaz de matarme, no, no. Pero pienso, 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 pienso. Pienso, 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 pienso en el momento de comer tu boca. Y todo este tiempo, toda espera me parece poca Piensa en el momento de comer tu boca Y todo este tiempo, toda espera me parece poca Piensa en el momento de comer tu boca Y todo este tiempo, toda espera me parece poca Piensa en el momento de comer tu boca Y todo este tiempo, toda espera me parece poca Me parece poca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!